Las monedas más baratas las consigues en gothibacoin.com, link en la descripción. Hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos un día más a mi canal. En esta oportunidad como lo observarán en la miniatura del video les traigo las predicciones de los jugadores TOTS que van a estar saliendo yo creo que entre abril y mayo de este año. La primera predicción que les traigo de la Barca Premier League es una opinión totalmente mía, así que por si tienen alguna discrepancia conmigo lo pueden dejar en los comentarios. Hay varias posiciones como el portero, como el lateral izquierdo que estoy un poco indeciso pero quedan varios meses aún para ir vilumbrando que jugadores pueden salir en esas posiciones. Así que vamos a comenzar, hay posiciones que están bastante claras, sabemos ya que jugadores van a salir en cada posiciones por la gran temporada que están teniendo. Y antes de partir pueden suscribirse al canal, dejar su like, compartir el video que ustedes saben que me ayuda a seguir creciendo y también pueden valorar todo el trabajo de edición que tienen este video que la verdad que lleva bastante tiempo poderlo hacerlo. Así que vamos a ver las semágenes. En portería tenemos a nada más y nada menos que Peter Sech, esta es una posición que estoy un poco, no estoy claro que arquero puede salir, hay arqueros que están teniendo una muy buena temporada. Pero Peter Sech ha sacado Record Breaker, ha mantenido su portería en cero, ha sido el jugador que más partidos tiene en la Premier como arquero. Así que aún faltando Liga por delante, yo me decanto por Peter Sech, que haría con esta carta con 91 de media, que haría muy bueno, muy bonita esta carta, que haría con bastante reflejo. Le subimos un poco la velocidad y con un alto posicionamiento que es fundamental de los porteros. Luego tenemos por la banda izquierda al Nacho Monreal, otra posición que también no estoy muy claro. En la Premier League no hay ningún lateral izquierdo que destaque así de forma muy grande, pero el Nacho Monreal fue elegido en la primera rueda de la Premier League como el mejor lateral izquierdo. Así que yo creo que también podría tener bastantes chances de salir en el equipo del año de la Premier League. Así que dejamos a este Monreal como lateral izquierdo, tiene bastante ritmo, tendría muy buena defensa como características principales. Luego tenemos a Toby Anderweider, ex jugador del Atlético de Madrid, que pasó esta temporada al Tottenham. El Tottenham que está teniendo una muy buena temporada, está peleando arriba con el Torneo de la Barca Premier League, que haría con buen ritmo. Es un jugador que no es muy rápido, así que tampoco se nota tanto el ritmo, que haría con 70, pero que haría con muy buena defensa y con muy buen físico. Así que estaría bastante bien este jugador belga, que ha desempeñado una muy buena temporada con el Tottenham inglés. Entonces, lo acompañaría Lauren Concelli, también aquí estoy un poco indeciso, aunque es central con él. Con él, perdón, pero ha tenido una temporada bastante buena, tiene dos cartas especiales. Es un jugador que ha firmado la defensa del Arsenal, que también se encuentra peleando por el campeonato de la BPL. Que haría con muy buen físico, bastante defensa. Un jugador central muy rápido, que es una de sus principales características que lo hacen ser muy bueno. Y vamos a pasar al lateral derecho, que es Bellerín, jugador español, que hace dos o tres años apareció en el Arsenal y ya este año es circular y discutido. Me parece que tiene 19, 20 años, un jugador muy joven, muy rápido, muy rápido. En las noticias apareció que en los 40 metros era la persona más rápida del mundo, incluso más que usa un gol. Es una bala por la banda, marca bastantes goles, ha sacado cartas especiales, tiene bastante defensa y bastante físico para ser fraquito. Defiende muy bien la pelota, así que esta sería la línea de cuatro. Ahora vamos a pasar al medio campo. Por la banda derecha tenemos a Ryan Mares, jugadorazo del Leicester, que hasta el año pasado era un jugador desconocido. Al Leicester le costó 500 mil dólares, la nada misma. Va a quedar una carta muy chetada, muy chetada. Este jugador era un plata chetado, pasó a ser oro único, tiene tres cartas SIF de 81 me parece. Y ahora quedaría con este TOTS de 84. Quedaría con muy buen ritmo, muy buen pase, muy buen dribbling y muy buen tiro. Es una de las dos figuras consulares del Leicester que está al porta de lograr su primer título luego de casi 100 años de existencia. Así que Ryan Mares va seguro en el equipo TOTS, 100% seguro que está por lo menos en la banca. Así que ella no hace nada extraño. Vamos a pasar al medio campista. Tenemos otro jugador del Leicester, Kanté. Un jugador que no es muy conocido, pero los que hayan visto jugar algunos partidos del Leicester o algunos goles. Es un francés al medio que corta todo. Es muy rápido, muy muy rápido. Yo creo que es más rápido de lo que lo pone en la carta. Tiene bastante físico, defiende bien, tiene buen pelotazo. Es un jugador total que le da el equilibrio al Leicester. Yo creo que se merece totalmente estar en este equipo del año de la Barca Premier League. El otro MC que puse es Mesuto Sil, líder de asistencia. Es el jugador que más asistencia lleva en la actual Premier League. Ha sacado también tres cartas especiales. Uno de las figuras con Alexis Sánchez del Arsenal de Asenbenguer. Está todavía peleando por ser el equipo que sale campeón. Un poquito más atrás del Toneham y del Leicester. También yo creo que se merece estar en el equipo titular de los TOTS de la Barca Premier League. Y para terminar tenemos al medio izquierdo. Nada más y nada menos que el chileno Alexis Sánchez. Que no ha tenido su mejor temporada. Yo creo que la temporada pasada fue mejor. Pero por el lado izquierdo no hay nadie que le haga sombra. Ya que Hazard esta temporada ha estado muy 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 bajo. Así que yo creo que Sánchez tiene que estar sí o sí. Que haría con muy buen físico, con harto dribbling, harto pase, un ritmo impresionante y harto tiro. No ha tenido la temporada que todos esperábamos. Pero sigue siendo un gran jugador. Uno de los principales figuras del Arsenal. Debido a que está Giroud siempre en el equipo le quita un poco de protagonismo. Ya que Giroud es un delantero que convierte bastantes goles. Y tiene bastante referencia en el área. Pasamos a los delanteros. Dos delanteros en la 4-4-2 que vamos a conformar. Y tenemos a Harry Kane, jugador inglés. Que desde el año pasado tiene siendo una de las figuras consulares del Toneham. Y también de la selección inglesa y de la BBL en general. Ha tenido un gran progreso. Este jugador es jovencísimo. No tiene más de 22 años. Lleva ganas cantidad de goles. Está entre el goleador junto a Bardi y a Lukaku. Quedaría con 87 de media. Yo creo que sí o sí lo van a sacar. Es el jugador emblema del Toneham. Y es el que ha llevado a que el Toneham esté peleando muy arriba el título de la Premier. Que haría con 81 de ritmo. Mucho tiro. Es un jugador que tiene bastante tiro. Tiene bastante drible. Para ser grande y un poco pesado. Pero los que lo han visto, sabrán que tiene muy buen drible. Tiene muy buen físico también. Y tiene buen pase. Es un jugador que a veces se recuesta un poco. Y es capaz de meter buenos balonazos a sus compañeros. Y para terminar tenemos el otro delantero. Que es nada más y nada menos que Bardi. O Bardi. También jugador que le costó un millón de dólares solamente al Leicester inglés. Es Kuntamares. La figura máxima del Leicester. Es el goleador de la Premier League. El goleador del equipo. Sacó una carta Record Breaker. Tiene dos cartas más especiales. Una. Tiene una carta Up. Que pasó a ser de plata a oro. Así que un jugador que tiene muchas cartas. Y sí o sí va a tener un Tots. Por la gran temporada que está teniendo. Todos los equipos grandes lo quieren. El Chelsea. El Arsenal. El Manchester. Están peleando por él. Que haría con mucho ritmo. Porque es muy muy rápido. Es flaquito. Pero tiene bastante físico. Tiene muy buen drible. Y para qué decir el tiro. Que también ha convertido muchos goles. Y es el jugador revelación de esta BPL. Y para terminar tenemos los jugadores que quedarían en la banca. Tenemos a Lukaku. Que también ha tenido un desarrollo muy grande en el Everton. Ha convertido hartos goles. Está dentro de los goleadores de la Premier. Tenemos a Williams. El único jugador que ha salvado la plata en el Chelsea de caído de esta temporada. Tenemos a Williams. El defensa central que más balones ha robado actualmente en la Premier League. El jugador del Swansea City. Y tenemos acá para terminar a Eriksen. También MSO del Tottenham. Que junto a Kane, a la Mela. También ha tirado para Real Tottenham. Tenemos a Güero. Que a pesar de las lesiones también ha marcado hartos goles. Hartos goles a pesar de que ha quedado afuera. Como portero tenemos a Woodland. Arquero suplente. Que fue elegido el mejor arquero de la mitad de temporada. Y tenemos a Rashford. Que yo lo puse así como tirando un tiro al cielo. Ya que es un jugador que ha jugado poquito. Tiene como 5 partidos jugados. Tiene apenas 18 años. Ni siquiera tiene una carta en el foot. Pero yo creo que ya para el otro año lo van a sacar. Es un jugador muy rápido. Yo lo he visto jugar. Y sinceramente encuentro que Rashford tiene un futuro tremendo. Si lo saben llevar. Si es ordenado. Y si se levantan las cosas. Yo creo que puede ser un grandísimo jugador. Y para terminar así quedaría el equipo. Como ustedes están viendo. Quedaría con Secher la portería. Tenemos a Bellerín con Monreal. Laterales del Arsenal como marcadores por la punta. Tenemos de centrales Arder Bader con Cochelli. Más arriba quedaría por las puntas Alexis Sanchez por la izquierda. Por la derecha Ryan Mares. Y por el medio Sil y Canté robando pelotas. Y arriba dejaríamos a Bardi y a Harry Kane como delanteros. Un equipo brutal que quedaría si pudiéramos tener todas estas cartas. Más o menos esta ha sido mi predicción de los jugadores. Que pueden salir todos en la barca de Premier League. Espero les haya gustado. Espero puedan valorar toda la edición y el trabajo que hay detrás. No olviden suscribirse al canal. Compartir el video con sus amigos para que sigamos creciendo. Muchas gracias a todos los que están suscritos al canal. A todos los que me saludan y envían mensajes. Dejo el video hasta acá. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!